buenos días mi nombre rector garcía rubio vivo en cuba la provincia de holguín le hago vídeo sobre la ciudad a las personas que manden la dirección hoy es 3 de noviembre son las 9 y media de la mañana estamos aquí en la calle 21 hacerle un vídeo a un suscriptor se hace llamar tumba la calle así que vamos a hacer el vídeo de este queda en el reparto por lo nuevo hay 21 entre 8 y 4 pidió que viniéramos aquí vamos a ver el vídeo una casualidad porque vinimos a la calle 8 allá entre real y 23 entonces él quiere 21 entre 8 y 4 estaba aquí los vídeos así que primera vez que me pasa estos dos vídeos aquí mismo en el mismo lugar y para que tenga y disfrutes en familia ya a la escuela primaria pedro roger entonces lo que vivimos allí en la calle real es un anexo de la escuela primaria bueno suscriptores muchas gracias siguen suscribiéndose compartan en la ley y vean el vídeo en el videíto completo y las personas que me han dicho para recargar pues bueno yo les digo que esperen que venga la las promociones que hacen aquí no para que pueda ser mejor para nosotros y tener más que te dan los 30 gigabytes pero ahora tengo hasta el día 23 se me vencen tengo 2 pero bueno cuando llegan esas promociones hay que aprovechar porque es lo que tenemos a la calle 21 de pueblo nuevo entre 8 y 4 y estamos nosotros vinimos aquí a calle 8 para hacer uno y ahí mismo estaba el otro vídeo i y bueno vamos a dar una vuelta por aquí para enseñar el barrio y de paso damos tiempo a que se llegue a los 8 minutos a que youtube contabilice el vídeo ahora estamos aquí en la calle 23 aquí sale allá al ferrocarril en el río aquí de la calle real aquí hay una carpintería donde hacen la caja fúnebre muchos me han preguntado oye que pasó con el mercado de aquí del ferrocarril bueno esto lo cerraron aquí hubo un mercado que fue muy famoso en un periodo especial ahora ya trae un un almacén de materiales es lo que hay ya el mercado no existe como tal esta es para allá la calle libertad aquí el ferrocarril el patio ferrocarril este es el barrio aquí tumba la talla así que tu seguro que tuviste bastante tiempo por aquí compartiendo con los amigos bueno el mercado ya no existe ese mercado lo decían la silla eléctrica ya tu sabes te pasaban para mala con el peso y el precio pero ya no existe pero ya no existe aquí este es el río de la calle real la gente pone su negocio temprano y bueno miren aquí a mano derecha calle 27 de aquí se coge sale a la calle quinta y de ahí sigue para la salida de San Germán y entonces aquí calle 23 también sale a la calle quinta y de ahí sale allá a el el mirador y esta es la calle que sale el mirador y esta es la calle que sale el mirador bueno entonces vamos a darle otra vueltecita por aquí por el barrio a tumba la talla para que vea su barrio su cuadra y venga para que disfrute ya en familia con cuando esté viendo el videito bueno ahí tienes tu casita bueno entonces y entonces aquí ya esto se acaba aquí la calle y aquí no queda más nada para allá eso es el río ese es el río es el río y bueno espero que pasen un feliz domingo con su familia descansando y que este mes sea un mes próspero lleno de salud y alegría muchas personas en el mundo no pueden hacer lo mismo así que los que pueden pues disfruten los que no dios los ayuda a salir de todos sus problemas es lo que necesita aún tener salud y bueno vamos a dejar el videito hasta aquí espero que los dos suscriptores lo disfruten con su familia en su casa y los demás cuídense pasen buen día y 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